Estaba un poquito triste por el cachorrito que no podía caminar, de la veterinaria me dijeron que si no podía mover la patica era algo muy grave, que tenía que ir a hacerle un millón de exámenes y que no sabían si podría volver a caminar, así que me puse a investigar y encontré algo que se llama el síndrome del nadador, con el que nacen algunos cachorros y que no tiene que ver nada con el cruce de las razas American Bullying y Golden, leí que si es probable que mi cachorrito pueda caminar si le hago fisioterapia desde casa, y empezando con media hora todos los días sosteniendo su pancita para que empezara a hacer fuerza en las patas traseras, Esto para los primeros dos días mientras iba sensibilizando un poco sus paticas traseras, ahora vamos a hacer un método que encontré en internet, en donde básicamente colocas una cinta que sostenga las dos paticas traseras, ya que como estas no tienen articulaciones ni fuerza se abren hacia los lados y caen al piso, así que pues bueno aquí vamos con muchísima fe, al principio se le estaba dificultando un poco, pero poco a poco fui viendo que su intención de pararse iba creciendo, con el pasar de los días fui viendo que cada vez tenía más fuerza e iba dando más pasos, no me puedo desesperar por ver resultados rápidos, yo sé que esto es un proceso lento, con el que tengo que trabajar todo, Todos los días siento que también le he cogido muchísimo amor a este proceso, ya hoy estamos cumpliendo una semana de haber iniciado con la terapia, lo último que se pierde es la esperanza y yo todavía la tengo intacta con él, yo siento que esto es un gran avance ya que él antes ni siquiera podía levantarse del piso en cuatro paticas, es algo que de verdad me tiene muy feliz, la cinta siento que si me han ayudado muchísimo, también los masajitos que le doy todos los días, él la verdad es un excelente paciente y no se queja por nada, todos los días cuando lo veo pienso en poder verlo caminar normal algún día, así como lo hacen sus hermanitos, y hoy estoy un poco nervioso porque por fin ha llegado el día de quitarle las cintas a mi cachorrito para ver si ha tenido algún progreso, si puede caminar o si puede dar algunos pasitos sin ningún tipo de ayuda, era hora de quitarle la cinta a mi cachorrito para ver qué tanto podía avanzar por sí solito, este solo es el resultado de la primera semana de la terapia, y la verdad estoy muy feliz porque cada vez veo que tiene más fuerza en las paticas, también encontré este ejercicio que sirve para que él aprenda a quedarse de pie solito, ahora las terapias de la cinta las estamos haciendo en la mañana, tarde y noche, como pueden observar cada vez puede mover más individualmente sus paticas, ya que antes las movía siempre conjuntamente, Atena es una excelente mamá así que vino a darle estética, como yo sé que eso de igual manera puede ser algo tedioso para ella, también le preparo a ella y a mis cachorritos leche especial para cachorros y para madres lactantes, a Atena le encanta esta leche y a los cachorritos también les empezó a gustar mucho desde hace unos pocos días, lo que me ayuda bastante porque como pueden ver ya están gigantescos y me da pesar de mi perrita, y es que los perritos nunca han probado nada diferente a la leche, ya tienen edad para comer comida solida así que les cocino una pechuga de pollo, no se imaginan como se transformaron estos cachorritos al sentir el nuevo lodo, y lo que estaba dispuesto a hacer mi perrito forest gum por ese pedazo de pollo, era la primera vez que iban a probar comida sólida así que aproveché la oportunidad de ver que estaban un poco hambrientos y desesperados con ese nuevo lodo, para hacerle dar un par de pasos al perrito forest gum, afortunadamente si sirvió porque se paró en las cuatro paticas y dio algunos pasos, obviamente el pollo les encantó mucho, nunca habían probado otra cosa aparte de la leche de la mamá o la leche que yo les doy, no se imaginan como se les despertó el apetito los días siguientes después de probar esto, ya había dominado perfectamente esta técnica, y con las cintas ya habíamos avanzado, creería yo que lo que más pudimos, realmente siento que esta fue la que más me ayudó con todo, pues hizo que se quedara de pie mucho más tiempo, que no se le fueran las paticas al piso, también leí por ahí unos comentarios que decían que le podía hacer un cargadero con una media, pero como ellos ya están muy gorditos, utilicé esta pijama de la mamá que le quedaba un poco grande, pero que si me sirvió un poco, no había podido subir el video porque eso es un proceso que lleva muchos días, ya vamos para la tercera semana, aquí se cayó esta cara loca, no es un proceso de uno, de dos o de tres días, es un resultado que lleva muchos días de proceso de trabajo, resultados que si he visto como lo pueden ver a continuación, estos pasitos que pueden ver aquí son el resultado de tres semanas de terapia, yo la verdad estoy muy feliz con lo que estoy viendo, el panorama se me vuelve completamente feliz, porque yo pensé en un principio que mi perrito, mi cachorrito no iba a poder caminar en cuatro paticas como sus hermanitos, y me imaginaba un futuro donde tendría que ponerle una silla de ruedas, y aunque no tendría problema con eso, si me gustaría que tuviera un futuro mucho más libre, donde él pueda correr por el campo, o por donde él quiera y que no tenga que depender de nadie para moverse, esta terapia me había servido muchísimo, muchas personas me habían recomendado hacerle terapia en piscina, todo lo que él necesite, así que salí como loco a buscar una piscina, había escuchado muchas recomendaciones acerca de lo bueno que sería hacer la hidroterapia a las patas de mi cachorrito, así que salí a buscar una piscina, unos amigos me ayudaron a echarle un poco de agua, y cuando estaba lista fui por los cachorritos a la habitación para que conocieran la piscina, estaba de noche y estaba haciendo un poco de frío, así que obviamente no los iba a meter, pero como si he tenido un poco de estrés estos días voy a aprovechar la oportunidad para hacer una de las mejores terapias que hay para controlar la ansiedad, demasiado recomendada para quien la quiera probar, ahí estuvimos nueve minutos, luego de eso me fui a dormir y el otro día me levanté con la gran mala noticia de que se había desinflado la piscina, o bueno al menos eso pensaba en ese momento, nos habíamos inundado un poco, por fortuna no era mucha agua, minutos más tarde nos dimos cuenta que no se había desinflado la piscina porque encontramos unos colmillos muy chiquiticos en ella, lo que quiere decir que ni Tayo ni Atena la desinflaron, fue uno de los cachorritos, eso lo tomaré como señal de que no quieren meterse a la piscina hoy, y justo cuando creía que todo estaba saliendo bien, porque estoy tratando con terapia a una de las paticas de mi cachorrito que tiene síndrome del perro nadador, pues ahora resulta que en su otra patica tiene otro síndrome u otra enfermedad diferente, que como pueden ver aquí no le permite apoyar las huellitas sobre el suelo, y hace que tenga el pie recogido todo el tiempo, estaba un poco aburrido porque había descubierto que no solo tenía síndrome de nadador, gracias a los comentarios me di cuenta que en su otra patica padecía otra enfermedad llamada propriocepción, que básicamente es el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos, lo que significa entonces que en esta patica tiene síndrome de nadador y en esta otra patica tiene propriocepción, inmediatamente busqué en internet y también vi cuáles eran las nuevas terapias que tenía que sumarle a la rutina con mi cachorrito, ya que la propriocepción es justamente la falta de sensibilidad o conciencia de los músculos que están adheridos al cuerpo individualmente, salí a comprar un pedazo de pasto artificial para empezar inmediatamente con las terapias, empezamos haciendo un poco de presión en las almohadillas de las paticas, para empezar a estimularlas en este nuevo aspecto rígido del pasto, ya que antes era complicado que se lograran estimular porque el piso de mi casa es muy liso en todas las habitaciones, eso no es nada, yo sigo teniendo muchísima fe en el proceso, vamos a seguir con toda, con todas las terapias necesarias que tengamos que hacer, aquí pueden ver claramente la propriocepción que hace que la patica se doble y no permite que las huellitas se apoyen sobre el suelo, este pasto para empezar a estimular las paticas estuvo bien, pero quise buscar uno que se asemejara mucho más al pasto real, que le pudiera brindar una mejor sensación para estimular esas huellitas, y aparte que fuera más largo para que él pudiera caminar y también hacer otro tipo de terapias en él, continuaremos con muchísima motivación, yo la verdad he visto muchos resultados, mucho avance, aquí seguiré trabajando con él con muchísimo amor e informándole a ustedes cómo vamos en el proceso, y como yo sé que la energía es una sola, quien quiera desde su casa le puede mandar las mejores a mi cachorrito, me han estado preguntando mucho por mi cachorrito, que si se murió le pasó algo porque no lo he vuelto a subir, y la verdad es que hemos estado juiciosos con la terapia estos días, mi veterinario vino anoche para revisarlo, le mostré rápidamente las terapias que estamos haciendo a su evolución, aunque obviamente siempre lo he tenido al tanto de todo y siempre le pregunto cuando necesito saber algo, hay muchas personitas que no tenían fe y me decían que la fisioterapia no le podría servir para nada, y pues yo por mi parte estoy muy feliz y muy satisfecho porque sí he encontrado una gran mejoría en él, cada vez se desplaza mejor, cada vez corre más rápido, obviamente tampoco pretendo que él corra perfectamente como sus hermanitos, pero sí me voy a encargar de que tenga una vida lo más digna posible, siento que hace nada nacieron esos hermosos cachorritos y ya están cumpliendo 45 días de nacido, lo que quiere decir que es hora de su primera vacuna, estaba un poco nervioso porque no quería que les doliera, pero también más tranquilo porque obviamente así me siento más seguro ya con su primera vacuna, ellos estuvieron muy obedientes, no parece que les haya dolido porque no lloraron, cada vez están más hermosos estos usos de peluche, los carnets de salud que mi veterinario ya estaba marcando, debo confesarles que por ahora no sé qué nombre les voy a poner aunque sí he pensado en algunos, obviamente si ustedes saben de nombres bonitos también me pueden recomendar algunos, hasta el día de hoy obviamente mis cachorritos no han salido del apartamento, pero me han recomendado mucho también para la terapia de mi cachorrito ahora que empiece a tocar tierra, pasto real, y aunque obviamente me gustaría llevarlos a los tres hoy voy a empezar llevando al perrito forest gum mientras tanto para iniciar las terapias con él, y ver la reacción al tocar la tierra por primera vez con sus paticas, como terapia me habían recomendado mucho sacar a mi cachorrito al pasto o a la tierra, pero ese día que lo saqué había llovido más temprano estaba húmedo el pasto y obviamente no lo iba a colocar ahí, estos días en medellín han estado muy fríos así que tuve que esperar unos cuantos para poder sacarlo, su reacción la verdad fue muy buena le gustó mucho estaba muy tranquilo empecé dándole unos masajitos para que se relajara, hacemos esta terapia todos los días 20 minutos la verdad es el mejor paciente de todos, es muy paciente valga la redundancia, siento que es demasiado consciente y sabe que todo lo que hacemos es para su bien, hace unos días ustedes llegaron a verlo gateando casi que arrastrándose por el suelo sin poder levantar o sostenerse en las paticas de atrás, y hoy después de tan solo algunos días de terapia con mucho amor, y gracias a la fortaleza de este angelito que de verdad es todo un guerrerito podemos ver como ahora, con tan solo dos meses de nacido puede correr por el pasto, esta es la primera vez que él toca la tierra y la verdad me hace muy feliz verlo así, con él nunca he perdido la esperanza, el proceso que he tenido con él es lo mejor que me ha pasado este año, tampoco estoy buscando que corra perfectamente, lo que quiero es que tenga una buena vida, que pueda ser libre, y aunque si me recomendaron que cuando tenga más de 14 meses le compre un carrito para sacarlo a la calle y no afectar su cadera de alguna manera, yo a él lo veo muy feliz, y voy a hacer todo lo que sea mi alcance para que siga siendo así, aquí ya nos habíamos entrado y lo estaba limpiando, como algunos de ustedes vieron en los videos anteriores, los perritos, los cachorritos, la gata, los perros grandes, la verdad no sé quién fue, pero me bañaron la piscina sin haber hecho las terapias con el cachorrito, obviamente yo no me rendí así que busqué esta cinta gris de cañería, que se supone que es la más fuerte para estos casos, la taponí por todos lados y empecé a inflarla de nuevo, mareándome un poco ya que esta piscinita es bastante grandecita, esto me tomó unos cuantos minutos y la verdad como más de medio pulmón, para darme cuenta que al final todavía valido nada, porque la piscina se estaba desinflando de nuevo, los cachorritos ya le habían hecho agujeros a la piscina antes de poder hacer las terapias, y aunque le puse cinta de cañería por todas partes no pude volver a inflarla, obviamente esas terapias se tienen que hacer así que salí a buscar otra piscina, mi cachorrito forezgoma el cual todavía estoy pensando que nombre ponerle, empecé a él y a sus hermanitos, está creciendo demasiado rápido así que busqué una piscina más honda, Tayo y Atena se pusieron a ladrarle a la piscina así que los metí para que le cogieran confianza y no le tuvieran miedo, por acá desde mi habitación les muestro la pequeña puertita que ellos tienen para poder salir cuando yo me encierro, que se convirtió realmente en la única puertica que ellos usan, por ahí es por donde salen y entran todos los días, y la verdad me facilitó mucho las cosas pues estaba levantándome todos los días a las 6 de la mañana a limpiar mil orines en mi habitación, después de dejar mis pulmones en la inflada de esta piscina comencé a llenarla, obviamente esa cantidad de agua le vamos a dar un buen uso, obviamente también quiero meter a los otros cachorritos y a sus papás para que se refresquen un rato después de un día de sol, este paso sintético que definitivamente fue una de las mejores ayudas que pude tener, y ya por fin es hora de meter a mi paticojito a la piscina, no le he encontrado nombre todavía, no sé qué hacer, solo sé que cada día están más hermosos, él tiene unos ojos verdecitos, sus hermanitos los tienen negritos, pero todos son súper hermosos, ya era hora de que él probara el agua y no se imagina la reacción que él tuvo después de meterlo, era hora de comenzar las terapias en la piscina con mi cachorrito, pero antes de meterlo a la piscina no había caído en cuenta de algo, y es que aunque en un principio pensé incluso que había colocado mucho agua en la piscina, y estaba haciéndole terapia a sus paticas primero, cuando fui a colocarlo en cuatro paticas supuestamente para que comenzara a mover sus paticas en el agua libremente, me di cuenta de que quedaba perfectamente parado en cuatro patas, miren esa carita tan hermosa, él definitivamente es el mejor paciente, parece que le gustó mucho la piscina, está súper tranquilo, pero claramente esta cantidad de agua no me va a servir para hacer las terapias, los saque los de que inmediatamente para echarle un poco más de agua a la piscina, obviamente le dio un premio por su buena reacción, le echamos unos cuantos baldados más de agua para ver si ahora si era posible, hacer la terapia hermosa, maravillosa, preciosa, espectacular, pero, que le raco tan grande, que? le fuimos a echar unos cuantos baldados más de agua, ya había hecho prácticamente mi entrenamiento y aquí, no se imagina lo difícil que es llenar una piscina cuando no tienes una manguera, que yo no supero la reacción tan tierna que está teniendo mi cachorrito a la piscina, no parece que le desagrade para nada, nos tocó casi que llenar completamente la piscina, era hora de ver si ahora si podíamos hacer la terapia y por fortuna si, ahorita si mi cachorrito estaba moviendo las paticas libremente atrás, estaba nadando, por lo menos estaba haciendo el esfuerzo de mover sus paticas, como él había reaccionado también a la piscina, la verdad creí que sus hermanitos iban a reaccionar igual, así que traté de meter primero a la perrita, pero, nos fue muy bien con la hidroterapia, mi cachorrito Forex definitivamente es el mejor paciente de todos, estuvo super tranquilo y parece que le gustaron sus terapias, así que era hora de meter a sus hermanitos, quise intentar metiendo primero a Barbie, ella es la única hembra de los tres y también es la única que tiene nombre, pero parece que por el contrario de su hermanito no le gustó para nada la piscina, no le gustó para nada el contacto con el agua, parecía que se la estaba pasando bien raro, así que no que se seguiera obligándola a estar en el agua, así que la saqué inmediatamente para que la secaran, quería seguir con su hermanito, él es el osito, el más grande de todos, bueno no es osito, en realidad no tiene nombre, pero así le puse como apodo, porque es el más grande de todos, parecía un osito de peluche, y pues no le quiero poner osito, porque no sé, siento que le falta algo a ese nombre, no sé, quiero buscar otro, a él parecía que no le estaba disgustando mucho al principio, estaba nadando como todo un campeón, pero estaba nadando, era para la salida, porque parece que tampoco le gustó para nada el contacto con el agua, no sé, se desesperó tonto como Barbie, pero si era obvio que quería salir de la piscina, cuanto antes, había terminado la hidroterapia por el día de hoy, quiero mostrarles como Atena después del embarazo se volvió súper tóxica, o más bien se volvió muy celosa, cada que trato de acariciar a otro ser vivo en esta casa, o la verdad no sé si es por el embarazo, si alguien sabe me lo puede decir por favor, y por acá quiero mostrarles ya como Atena está jugando con sus cachorritos, a veces pareciera que fuera un poco brusca, pero en realidad no lo lastima, y quiero mostrarles como después de terminar la hidroterapia, mi amigo Jorge, estuvo resbalando un poco en esta gelatina, gelatina de un olor poco agradable, por acá podemos ver el creador de ese suculento postre, que quiso hornear ese pastelito luego de terminar la hidroterapia, ¿te quieres limpiar el popó? hace ya casi cuatro meses que mi perrita dio a luz, un regalo para esta navidad que obviamente fue inesperado, que obviamente estuvo difícil y me estresó un poco, pero me enseñó de la forma más especial la responsabilidad, obviamente esta era la primera vez que tenía cachorritos, desde el día cero, desde el día uno, desde el embarazo, pues prácticamente viviendo todo el proceso, que temía que no fueran a nacer porque el papá es un golden, tres cachorritos hermosos nacidos de un American Bullying y un Golden Retriever, el accidente más hermoso que me ha pasado, por acá estaba Nemo que en ese momento le decíamos perrito Forexgum, al fondo está la niña y por aquí está Polar siempre con su cara de fuckboy que lo identifica, cuando los perritos comenzaron a caminar me di cuenta que uno de ellos, que era el perrito Forexgum que ahora se llama Nemo, sufría del síndrome del nadador en una de sus paticas, y para acabar de ajustar propriocepción en la otra patica trasera, empecé inmediatamente a hacer múltiples terapias con él, esto fue hace ya tres meses y medio, en una semana van a cumplir cuatro mesecitos, me gustaría mostrarles los avances de la terapia con Nemo, que ustedes vean cómo puede caminar el ahora que va a cumplir cuatro mesecitos, y que obviamente vean cómo están de gigantes ahora que ha pasado todo este tiempo, en una semana van a cumplir cuatro meses de nacidos estos cachorros hermosos que llegaron de regalo de Navidad, y creo que no estaba preparado, o bueno uno nunca está preparado para verlos crecer, o más bien para asimilar que crecen, porque uno ni se da cuenta cómo es que pueden crecer tan rápido, pues aunque hace unos días eran unas cositas pequeñitas que uno podía agarrar con una sola mano fácilmente, ahora en tan solo unos cuantos días que han pasado, se convirtieron en unos osos grizzlies pardos realmente gigantes y tiernos, hermosos y exóticos, de primero polar que desde que nació fue el más grande de todos, quiero que vean este pedazo de pechuga, que es este animal tan gigante Dios mío bendito, por acá de segundo tenemos a nuestro gran amigo Forex, nuestro gran perro nadador, él es Nemo, un perrito que nació con síndrome de nadador, y que en los veterinarios me dijeron que no podía caminar probablemente nunca, y que hoy en día después de muchas terapias con mucho amor y mucho esfuerzo, podemos decir que se desplace y corre con sus cuatro paticas, anoche vino el veterinario para ponerle su tercera vacuna, Nemo como siempre sube de chillón hasta antes de ponerle la inyección, polar siempre hace como si nada, realmente él es demasiado tranquilo, y la niña también es muy tranquila, ni siquiera se dio cuenta, aproveché para bajarlos por primera vez al parque ya que tienen las tres primeras vacunas, bajé a Nemo y a polar para que pudieran jugar, más que todo para la terapia de Nemo, pues aunque él puede caminar y correr gracias a la terapia que hemos hecho, es un proceso que debe continuar hasta que él sea adulto, poco a poco su rodilla va recuperando la fricción, pero por ahora como pueden ver no la puede doblar todavía, y como está creciendo es como si tuviera una patica de palo, obviamente lo más importante es que él puede caminar y correr, pero con esa terapia que vamos a hacer todos los días, una hora en la mañana y una hora en la noche, la idea es que Nemo recupere la articulación poco a poco de su rodilla, y eso es esencial hacerlo como proceso hasta su adultez, yo la verdad estoy muy feliz como vamos con el proceso y con este regalo de navidad que son estos cachorritos, así que comenta si te parecen que están muy cookies y si quieres que te siga contando el proceso, yo sé que en los últimos videos solamente han visto a dos de mis tres cachorritos, aquí pueden ver a Nemo y el gran cachorrito Forex Gump, por aquí está Polar, el carepón que es lo más serio de la casa, y es que finalizando el año pasaron un millón de cosas que ustedes ni se imaginan, y entre esas cosas dos rayos le cayeron directamente al ascensor quemándolo por completo, o sea hay que cambiarlo prácticamente todo, y esto le tomó la aseguradora 45 días aproximadamente, aún no vamos ni en la mitad de ese periodo, y quiero que vean cómo está la cosa para poder bajarlos todos los días, hacer sus necesidades por estas escaleras, la verdad no ha sido nada fácil, Nemo al principio le daba miedo bajar las escaleras solito, yo la verdad pensé que tampoco era capaz, y la verdad es que solo necesitaba un poquito de motivación, baja las escaleras demasiado hermoso, hacemos la terapia, él cada vez corre más rápido, salta más alto, es de hecho de los tres hermanitos el que más le gusta saltar y estar corriendo por la casa, y Nemo merece una felicitación, porque por primera vez fue capaz de subir todas las escaleras, ocho pisos, él solito hasta la parte de arriba, por lo que estoy muy orgulloso y muy feliz, él la verdad subió tranquilo, no subió agitado, el que subió claramente cansado fui yo, y quiero que vean cómo esta patica, que antes no podía doblarse ni un poco, porque era completamente recto, como un hueso lineal, sin articulaciones, poco a poco puede doblar más la patica, y la idea es que siga recuperando la articulación hasta que sea dulce, pero ahora respecto a lo que estábamos hablando al principio, aquí estoy muy feliz con mis dos negritos, que me acompañan todo el día, y siguen mis pasos desde que me levanto hasta que me acuesto, pero es un hecho que desde hace muchos días no ven a la perrita conmigo, es cierto que ustedes hace días no ven a la perrita conmigo, y eso se debe a que ella en este momento, aquí estoy muy a gusto con mis dos negros, y sí que es hora ya de decirles qué pasó con mi tercer cachorrita, con la niña, y la verdad es que ella en este momento, o desde hace ya algunas semanas no está en casa, y la razón no es más que mi barbero se enamoró de ella cuando la vio, este preñamiento sucedió cuando yo estaba muy lejos de aquí, y no fue planeado, así que yo realmente me quería quedar desde un principio con los tres cachorros, por otro lado les cuento que Atenas ya también está operadita, ya le quité incluso los puntos y quedó completamente perfecta, ahora ni siquiera se le ve la cicatriz, ahora sí no sé si vieron, pero Barbie entró corriendo cuando llegó con Duván, el barbero, ellos apenas tienen cuatro meses, pero ya casi va siendo hora de operarlos, porque como pueden ver se le están montando a la hermanita, yo realmente en un principio nunca pensé en dársela, pero voy a aceptarlo con una condición, y esa condición era que me la tenía que traer cada semana que viniera a cortarme el cabello, en algunas ocasiones se queda una o dos noches como esta vez, y aprovechamos para darle los tres una nueva receta, que mi mamá aprendió a hacer para ellos, con arroz, carnes, probióticos y vitaminas, obviamente sin sal ni conservantes, a ellos por fortuna les encantó, porque realmente quiero dejar de darles concentrado, una vez que comen ellos también los acostumbré a que esperaran afuera, para que los papás pudieran comer tranquilos, ella prácticamente ahora tiene dos familias, aunque por fortuna está muy enamorada de sus nuevos papás, y se va felizmente con él cada que viene por ella, aunque esa es la parte a la que más duró miaba acostumbrarme a mí, el momento en el que vienen por ella para llevárselo, pero hoy por primera vez el barbero vino con su novia, y vi que Barbie estaba completamente enamorada de ella, estaba muy feliz, y pues eso a mí también me hizo feliz, puedo ver que le dan mucho amor en esa familia, ahora que me quedé solo me sentí acá a mirar como tengo el cuerpo de limpio, es decir que hace mucho que no me haga un tatuaje, y pensé en por qué no aprovechar todo este espacio, para tatuarme a todos mis perritos, hoy es Halloween así que con quién más lo podría celebrar, que con mis tres nuevos cachorritos, yo pues decidí disfrazarme de lo que realmente soy todos los días con ellos, un sutil mayordomo, sirviente, escolta, mamá, papá y abuelo, esto fue realmente lo primero que pude encontrar cuando salí a buscarlo, y que creo que me podría combinar un poco con el color de ellos, y con lo que puedo encontrar de disfraz para ellos, esta mañana por cierto vino el veterinario a ponerle su segunda vacuna a estos tres angelitos, al cojito no sé por qué siempre le duele, la primera vacuna también lo hizo llorar, por otra parte los otros dos ni siquiera sintieron el chuzón, luego de eso salí a buscar algo de disfraces para ellos, no sé qué podría encontrar, así que tuve que llevar a uno para medirle algo, para tener una referencia del tamaño de lo que pudiera encontrar, no fue mucho realmente lo que pude encontrar para ellos, espero que las fotos puedan quedar bien, fuimos a un bonito lugar de la ciudad de Medellín, unos niños super cool se acercaron a preguntarme en cómo seguían las terapias de mi perrito, solo me pone triste que no pude encontrar unos buenos disfraces para ellos, de hecho ahora que lo pienso ni siquiera lo que yo tengo es un disfraz, ahí pido una disculpa por no haberlos podido disfrazar bien, aunque de igual manera pues eso fue lo que encontré, así que me tomé las fotitos así como quedaron, y las acabo de publicar en insta por si alguien las quiere ir a ver y comentar algo bonito.